Chale, chale, chale Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Raúl Cortés, gózalo Ingeniero González Tabasco, Chiapas, Veracruz Y todos los yaquis dicen porque te traes sombra Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen porque te traes sombra Yoli Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia Alguien la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia Alguien la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Se alejó a Nero La sombra del amor Lino El marido de los teclados Mildre Figueroa Saló Cristi Iglesias Casi Fernández Mildre Figueroa Mildre Figueroa Mildre Figueroa Mildre Figueroa Gracias por ver el video.